Si bien el metabolismo secundario en células animales no es tan amplio como el de las células vegetales, se ha descubierto recientemente que tiene un gran potencial en la aplicación de las células animales en cultivos. Las células animales son células de eucariotes superiores, que poseen núcleo y diversos organelos, tales como retículo endoplásmico y aparato de Golgi. Además, carecen de pared celular y son más grandes que las levaduras o bacterias, con un diámetro aproximado de entre 10 y 20 micrómetros. Las diversas líneas celulares utilizadas en biotecnología poseen distintas características morfológicas, bioquímicas y fisiológicas. Se pueden derivar de tejido epitelial, conectivo, muscular o nervioso. Tales líneas continuas o transformadas son inmortales, ya que pueden mantenerse creciendo en cultivo indefinidamente. ¿Por qué entonces emplear células animales? Existen varias razones, entre las cuales la más importante es que son capaces de producir proteínas altamente parecidas a las que sintetiza el cuerpo humano, pues están más cerca evolutivamente que las bacterias o levaduras. Algunas proteínas humanas son muy grandes y son procesadas de distintas formas por las células que las producen como verás en el siguiente video. Estos son las tres principales aplicaciones del metabolismo secundario. Número 3. La eritropoyetina, EPO, es una hormona glucoproteica cuya función principal, que no única, es la regulación de la producción de glóbulos rojos de la sangre y con ello todos los procesos relacionados con la formación de energía por vía aeróbica. Desde su primera aplicación hace poco más de dos décadas, la EPO se ha utilizado como un tratamiento altamente efectivo de la anemia asociada con la enfermedad renal crónica, incrementando la calidad de vida de los pacientes. Ha sido aprobada además para el tratamiento de anemia asociada a cáncer, infección por VIH y se emplea también en cirugía para disminuir la necesidad de transfusiones sanguíneas halogénicas, comprobándose que es altamente tolerable y eficaz en todos esos casos. La hormona es muy sensible a los cambios en la disponibilidad de oxígeno en los tejidos y sus niveles están finamente mantenidos por los cambios en el nivel de oxigenación mediante el clásico feedback. Un aumento en la oxigenación de los tejidos, lo que está en relación con unos niveles altos de hemoglobina en sangre, junto con una concentración de oxígeno en el aire, va a dar lugar a una inhibición en la síntesis de EPO y a una disminución de sus valores en sangre, ya que este aumento en la oxigenación es interpretado por el sistema nervioso central como un exceso a corregir, y dado que no puede modificar la concentración de oxígeno del ambiente, la respuesta es una disminución en la producción de EPO que da lugar a una disminución en la síntesis de hemoglobina, con lo que si persiste esta situación, a mediano plazo nos vamos a encontrar con un descenso de la hemoglobina y del resto de parámetros relacionados con la serie roja, como hematíes y hematócrito. La disminución en la oxigenación de los tejidos, que viene dada por la hipoxia, natural por la altitud o artificial mediante diferentes aparatos productores de hipoxia, como los hipoxicator de geo 2 altitud o altipower, o por un estado anémico o una hemorragia en el que se produce una disminución del contenido de hemoglobina, da lugar a la estimulación en la síntesis de EPO. El aumento en la concentración de EPO, va a ser tanto más rápido cuanto mayor sea el grado de hipoxia, o lo que es lo mismo, cuanto mayor sea la altitud, bien sea real o simulada. Este aumento de la concentración de EPO estimula la producción de hemoglobina, y si se mantiene en el tiempo dará lugar a cambios hematológicos que se traducen en un aumento de la capacidad de transporte de oxígeno y con ello en una mejora del rendimiento físico proporcional al aumento de la hemoglobina. La cascada de señalización. La unión de EPO a su receptor da lugar a una serie de eventos. En primer lugar se fosforillan las HAC, que a su vez fosforilan al receptor. Las proteínas STAT se unen a los residuos de tirosina fosforilada y se forman dímeros de STAT fosforilada, además de STAT, activan las matecas. Las proteínas Gb2 se unen a los residuos de fosofotirosina al receptor y recluta a la proteína SOS que se une a RAS que intercambia GDP por GTP y se une a RAS y produce EMEC, ERFORSFORIL a diferentes proteínas. Ambas vías participan en la producción de estos eritrocitos. Número 2. Los factores 8 y 9, son los responsables de la coagulación de la sangre. Una deficiencia o daño de estos produce la hemofilia, que es un trastorno donde la sangre no coágula de forma correcta. Para su producción, el gen del factor humano 8 o 9 se separa utilizando ingeniería genética. El gen contiene el código que da las instrucciones a la célula sobre cómo producir el factor humano 8 o 9. Se inserta el gen en células no humanas, como las células renales de un hámster bebé o las células derivadas de ovario de hámster chino. Esas células crecen en un cultivo celular, donde producen factor 8 o 9. Este factor se separa del cultivo celular y se purifica. Se agrega azúcar a algunos productos para estabilizar el producto final. La cascada de coagulación consiste en al efectuarse la herida, se activa el factor tisular 7A, lo que conduce a la producción del factor 9 y consecuentemente al factor 8, y se genera el factor 10A, que produce a la trombina y consecuentemente a la fibrina, que parte importante en el proceso de la coagulación de la sangre. Número 1. Los anticuerpos monoclonales, son anticuerpos idénticos porque son producidos por un solo tipo de célula del sistema inmune, es decir, todos los clones proceden de una sola célula madre. Es posible producir anticuerpos monoclonales que se unan específicamente con cualquier molécula con carácter antigénico. Este fenómeno es de gran utilidad en bioquímica, biología molecular y medicina. Si una sustancia extraña como un antígeno se inyecta en el cuerpo de un humano, alguna de las células B de su sistema inmune se transformarán en células plasmáticas y empezarán a producir anticuerpos que se unirán a ese antígeno. Cada célula B produce un solo tipo de anticuerpo, así diferentes linfocitos B producirán anticuerpos estructuralmente diferentes que se unirán a distintas partes del antígeno. La propiedad de los anticuerpos de unirse con alta especificidad y afinidad a una molécula blanca permite su utilización como herramientas esenciales en investigación biomédica y clínica, las cuales han probado ser invaluables para detectar y cuantificar niveles de expresión de genes. Determinar la localización de la expresión de genes a nivel celular, subcelular y en los tejidos. Inmunodiagnóstico. En el diagnóstico de muchas enfermedades infecciosas y sistémicas al permitir la detección de antígenos y anticuerpos específicos en la circulación o tejidos usando anticuerpos monoclonales en inmunoensayos. Diagnóstico y tratamiento de tumores específicos. Los anticuerpos monoclonales se usan en la detección de tumores mediante técnicas inmunológicas de diagnóstico y para la inmunoterapia de tumores sin vivo. Análisis funcionales de moléculas de la superficie celular o de proteínas secretorias. En la investigación inmunológica. Los anticuerpos monoclonales que se unen a las moléculas de la superficie celular que puedan estimular o inhibir funciones celulares particulares, son una herramienta invaluable para definir la función de moléculas, incluidos los receptores para antígenos. En el estudio de los procesos de interacción hospedero-agente infeccioso, las aplicaciones de los anticuerpos monoclonales son prácticamente ilimitadas no sólo en los estudios funcionales sino, también, en la selección de posibles blancos terapéuticos y de candidatos para vacunas o el desarrollo de anticuerpos anti-anticuerpos llamados anti-idiotipos como vacunas. La producción de anticuerpos monoclonales se estableció con la tecnología creada en 1975 por George Scholler y César Milstein, que consistía en la generación de una línea celular estable, secretora de un isotipo determinado de inmunoglobulino contra un antígeno específico, fruto de la fusión de dos células diferentes por medios físicos y químicos, polietilenglicol centrifugación. Si bien pareciera que las células animales no parecían tener una alta aplicación o producción de productos mediados por su metabolismo secundario, podemos observar mediante estas tres aplicaciones que hay un amplio rango de aplicación y que consecuentemente estos productos se utilizan para el tratamiento y diagnóstico de algunas enfermedades que son provocadas por la ausencia de estas proteínas y que con el uso de bioingeniería se puede lograr. Sin más que decir, me despido agradeciendo su amable atención. Gracias.